¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Este es el de Nickelodeon, Basketball Star 2. Ya hemos jugado el 3, hemos jugado el 1, vamos a jugar ahora el 2, chicos. Ya son 6 niveles y vamos a jugar, chicos. Vamos a ir uno a uno, chicos, para no ser tan enredado todo y vamos a ver cómo nos va. Ok, son los mismos botones. Bueno, no sé ni cómo rebotó ahí la pelota, chicos. Es una de las tertubanillas. Es al 21, chicos. No sé cuánto llevamos, pero... Ah, llevamos 8. Perfecto. Bien. Así adelantamos más las cosas. Bueno. Bueno. Queda poco, chicos. Ya hemos ganado. Bastante bien, chicos. Vamos a la siguiente. Ah, ya. Ok. Esto requiere... Un doble salto. O sea, no me la contó, de hecho. Ahora sí. Ahora sí. Toma. Toma, vamos bastante bien. Bien. NADA MAL, CHICOS. Eh... chicos, recorden... pasarse por mi TicToc, como también, pasarse por mi segundo canal, para gente que le guste el hogar de gas y lo estoy cuando vaya discúlpenme si mi voz está media rara estoy muy pero muy resfriado así que pero recuperarme pronto y el viernes chicos lo dejo con un juego en estreno ya un vídeo en estreno chicos porque no voy a estar haciendo directo porque no estoy muy bien lo voy a dejar con monopoli go el nuevo juego de monopoli bastante entretenido lo estuve probando un poco obviamente monopoli pero en android es un juego gratuito chicos así que lo pueden jugar todos y lo voy a dejar con ese juego ya hasta el momento hay tres tableros uno es de new york el otro no me acuerdo pero bueno ahí lo vamos viendo o el de new york para probar el juego y nada que decir chicos muy bueno así que para que vean el juego como es y por favor chicos dejen su me gusta a través de youtube muchísimas gracias a la gente que lo hace a través de facebook pero necesito que por favor lo hagan a través de youtube se me puso solo un doble bueno estoy con patricio bueno aquí patricio parece estar un poquito lento no es como las otras versiones porque lo que es voz de esponja va sumamente rápido no sé que estoy haciendo pero de que lo estoy haciendo lo estoy haciendo no sé quién tira las pelotas pero patricio tiene la de una es por todas porque estoy compensándola pero agárrala porfa no 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 está costando ahora en doble y aparte que patricio es más lento y no nota dale 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 debo eso que me da un punto buena ok de nuevo contra nuestro tubo al niño patricio patricio no la penséis mucho y tiran a la pelota por favor la idea es que me llamamos ganando eso chicos no se preocupen porque igual para la gente que le guste niquelodion no se preocupen porque yo igual voy a estar jugando juegos de niquelodion de deportes son los que más me gusten y hoy porque me gustan estos crossovers que hacen de juegos de deporte en realidad y algunos que otros de juegos de voz de esponja chicos así que o sea yo sé que voz de esponja no es niquelodion simplemente ya pero es que los demás personajes como que no llaman la atención aparte de las tortugas ninja bueno los que están ahora ahora no llaman mucho la atención o por lo menos a mí pero en su mayoría me encantan estos crossovers que hacen sobre todo si son de deporte mejor todavía o de lucha incluso no patricio juegan mal en esta versión en esta versión se la piensa mucho dos veces si la va a tirar o no es la otra versión que jugamos anteriormente atacaba aceptaba si no lo podía hacer yo lo hacía él no sé qué pasó ahí pero terminé aceptándola igual bien bien 21 parece que esta es la final bien patricio pasa la maldita pelota por favor pero en sexta por favor oye estoy tratando de ayudar y tú no me ayudas a mí ahí me ah ah hubo una locura ahí al medio que no entendí nada no entendí que pasó pasa la pelota si ves que voy solo o por lo menos si vayas a tenerla en sexta por favor estamos alargando mucho el partido no me está gustando esto no veo nada no sé quién tiene la pelota creo que la tiene hasta que por fin hizo esos especiales de patricio son mega dunk no sé cómo dice el 21 ahí no sé ahora es la final ok ahora es la final chicos contra la tortuga ninja no patricio pasa la mano esta pelota por favor eso eso hombre en sexta bien creo que no aceptaste pero no se buqueó ah no esta no la contó esta quedando medio buque el juego porque como que se quedan parados no 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 patricio no la pensis tanto y dale y no me dejan tener a mi una pelota Que cada vez que la tomáis tú, la embarráis, pero no puedo obtener yo la pelota, no sé por qué no me dejan. No he tenido la oportunidad de tenerla. Gracias Patrice, gracias. Ganamos la final. Bien chicos, aún así, espero que les haya gustado. Déjame tu me gusta si te gustó, si no te gustó no hagas nada. Suscríbanse a mi canal, la gente que le gusta este tipo de videos en el cinecama, chicos. Muchas gracias, muy buenas noches.